Viajeros, caminantes, nosotros somos Gustavo y José Manuel. Hoy estamos de la mano de Awake Travel conectando regiones de Colombia. Hola a todos, yo soy Cristian Baitit. Vamos a conectar a nuestros anfitriones de Buenaventura con el Cañón del Río Guéjar. Soy Jacinta, creadora de Buscando a Jacinta. Vamos para conectar a dos de nuestros anfitriones, Río de la Miel, Oliver y Yolima de Buenaventura. Mi nombre es Jefferson Oliveros, con Conexión Awake vamos a ir a Río de la Miel. Mi nombre es Yolima de Víncula. Voy a conectar con un anfitrión en Meseta de Río Guéjar. Mi nombre es Oliver Pescador. Vamos a ir para Buenaventura, conocer el Pacífico colombiano. Así que acompáñenos en esta aventura de la mano de Awake Travel. Esto es Conexión Awake Travel y aquí vamos. Conexión Awake Travel. Gracias.